¿Puedes imaginarte siquiera en uno de los submarinos más avanzados del planeta, mientras estás rodeado de cuatro personas en un espacio de casi 19 metros cuadrados? Todo esto mientras desciendes a una velocidad de 5.5 kilómetros por hora a 3.800 metros bajo la superficie del agua. Y todo esto para poder apreciar los restos del barco más grande jamás construido. Todo pinta a que será una de las experiencias más sorprendentes del mundo. De pronto tu emoción se ve interrumpida por una luz roja que se enciende dentro del submarino, mientras es acompañada de una alarma la cual anuncia que hay problemas fuera de la nave. Tal vez podrían ser problemas técnicos o alguna señal de la superficie sobre algo que sale de los protocolos. O quizá se trate de algo más que se encuentra ahí afuera en la obscuridad total de la zona abisal del océano. En este lugar la obscuridad es dueña de todo lo que se encuentra a esta profundidad. De pronto todo obscurece dentro del submarino y en la superficie se pierde todo contacto posible con la pequeña tripulación. Antes de iniciar quiero hacerte un par de preguntas que espero puedas hacerte al terminar este vídeo. ¿Qué fue lo que pasó realmente a tan alta profundidad con el submarino? ¿Qué pudo haber pasado para encontrarlo completamente destruido? ¡Comenzamos! El 18 de junio se reportaría la desaparición de los radares del pequeño submarino llamado Titán, el cual pertenecía a una agencia de exploración submarina. Esta documentaba el deterioro del ecosistema marino y especialmente lo hacía en donde los restos del barco más grande del mundo se había hundido. La desaparición fue reportada el domingo por la tarde a tan solo 45 minutos de haber abandonado la superficie. A bordo del submarino se encontraban cinco tripulantes. Stockton Rush de 61 años, era el fundador de la empresa organizadora de la expedición del Titán. Paul Henry de 77 años era un experto marítimo y director de investigación submarina del Titanic. Hamish Harding de 58 años, era un hombre de negocios, piloto de avión y explorador. Y finalmente el empresario Sazada Davut de 48 años y su hijo Sulemán Davut de 19. Los rescatistas habían dado un tiempo límite de casi 90 horas antes de que el oxígeno del pequeño submarino se terminara. La búsqueda más intensa del año daría inicio tan solo horas después de que este desapareciera del radar que lo mantenía conectado con la superficie. Los rescatistas con apoyo de un robot submarino realizaron la mayor parte de la búsqueda, ya que la alta profundidad hacía imposible algún otro tipo de maniobra. La obscuridad absoluta a los 4.000 metros de profundidad hizo que el radio de visión del submarino rescatista se redujera, haciendo que la búsqueda se volviera como hallar una aguja en un pajar. De forma lamentable las horas fueron reduciendo llegando a las primeras horas del jueves. Las 90 horas se habían cumplido, por lo que la esperanza de encontrar con vida a los exploradores se desvaneció por completo. A esto se suman datos que hacen más perturbador el asunto. El día miércoles el micrófono de un sonar que se encuentra a unos kilómetros del lugar de la desaparición del submarino reportó haber captado ruidos extraños que se percibían con una baja intensidad pero de forma sincronizada. Esta noticia había dado esperanza a todo mundo, pues se imaginaba que los cinco tripulantes que se encontraban en el fondo marino seguían con vida. El día de hoy se han encontrado por fin los restos del submarino completamente destruido. Los investigadores lo relacionan con una implosión catastrófica, la cual se debe a la alta presión del exterior de la nave. Aseguran que tal vez el Titán tenía una falla que pasó desapercibida en repetidas ocasiones, lo cual terminó por provocar que éste explotara desde dentro a las pocas horas de haber descendido. Los encargados de la supervisión y el arreglo de la nave aseguran que una falla de esa magnitud no pudo pasar desapercibida, y mencionan que algo más puede estar detrás de esto. Si imaginamos que el submarino explotó horas después de haber bajado al fondo marino, ¿entonces qué era el ruido que captó el micrófono del sonar? Los restos del Titán están apareciendo uno a uno y de forma inusual lo hacen cada vez más lejos de la ruta que debió seguir. Si bien una explosión haría que todo volara en mil pedazos, debemos tener en cuenta que debido a la alta presión ésta evitaría que los restos se propagaran a distancias realmente grandes. A esto debemos mencionar que no se sabe aún nada de los cadáveres de los tripulantes. Cientos de teorías ya están formulándose sobre qué pudo haber pasado, qué fue lo último que los tripulantes pudieron haber experimentado, o aunque suene descabellado, qué fue lo último que pudieron haber escuchado o incluso haber visto en las profundidades del océano. Si mi contenido te gustó te invito a que te suscribas a mi canal y a que actives la campana de notificaciones para que esta plataforma te avise cuando el tártaro suba contenido nuevo. Buenos días, tardes o noches. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye. ¡Gracias!